Mire, aquí anda la lista, don Nery, de los 20 delitos que mediante los cuales los jueces van a actuar discrecionalmente, 21 son, que regalo uno, discrecionalmente y que definitivamente a nosotros nos tiene muy alarmados porque prácticamente, ahí está, porque prácticamente es, pues como le diría, profundizar la impunidad y como sienten pasos de animal grande, sobre todo por los graves delitos que han cometido en el tema del seguro social, en el tema del imprema, en el tema de salud pública, entonces aquí se están salvando de salud. Oiga bien, don Nery, se está hablando de que hay tanta violencia contra las mujeres y fíjese usted que aquí dentro de estos delitos que se van a dejar a discreción de los jueces, está el delito de violación, está el delito... O sea, el juez va a tener la discreción ahora de dictar una medida sustitutiva. De dictar una medida sustitutiva cuando anteriormente estaban sujetos, pues, a ir a prisión. Pero el juez, ¿cómo actuaba antes? ¿Hacía consulta? Mire, los jueces, honestamente, aquí en nuestro país, la situación de impunidad y todo, ¿por qué se da? ¿Quiénes han sacado libres a los narcotraficantes? ¿Quiénes han sacado libres a los lavadores de activos? ¿Quiénes han sacado libres a los defraudadores, a algunos defraudadores del seguro social? Entonces, lamentablemente, tenemos que decir, pues, hay mucha desconfianza en el actuar de los jueces. Por otro lado, aquí dicen que, bueno, ponen algunas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que el imputado no vaya a ver el riesgo de que se vaya, de que esté presente en todo el proceso. O sea, de que tenga arraigo. Dígame usted, ¿quién tiene arraigo aquí en este país? Tiene arraigo el que es dueño de empresas, tiene arraigo el que es dueño de casas, tiene arraigo el que es dueño de vehículos. Entonces, al final, a quien están protegiendo es a los delincuentes de cuello blanco. ¿Y todo el mundo tiene arraigo? No, porque el arraigo es que tiene que demostrar usted que tiene un bien, el cual lo, ¿cómo le diría?, lo ata para poder irse al país. Sin embargo, aquí hemos visto cualquier cantidad de personas, por ejemplo, vinculadas al seguro social, que han salido, se han ido al país y están huyendo. Hay más de 20 personas que están huyendo. Entonces, definitivamente, nosotros lo que vemos es que esta gente está sintiendo pasos de animal grande y le están tirando un salvavidas para que puedan salir rápidamente. ¿Cuáles son los delitos que quedan ahora a criterio y discrecionalidad del juez para que él pueda dictar una medida sustitutiva? Bueno, aquí está, lo voy a leer en el orden que aparece aquí, el homicidio, el parricidio, o sea, matar a la esposa, matar al padre, matar a la madre, los asesinatos en general, la violación, la trata de personas, la pornografía infantil, el secuestro, la falsificación de monedas y billetes de banco, el robo de vehículos, automotores y terrestres, el robo de buques, el magnicidio, la asociación ilícita, o sea, aquello que con bombos y platillos lo reformaron, ¿se acuerda? Sobre el tema de los mareros, etcétera, ahora pues ya lo están cambiando. En su momento nosotros lo dijimos que esto no iba a tener buen resultado. El feminicidio, o sea, el asesinato brutal contra las mujeres, la extorsión, los delitos relacionados con armas de guerra, fíjese que es curioso, porque aquí se han desaparecido un montón de armas de la misma policía, del mismo ejército. Terrorismo, contrabando, delitos relacionados con lavado de activos, prevaricato y defraudación fiscal y además de eso, aunque usted tenga dos delitos, no lo van a mandar a la cárcel. Entonces, como decían anoche en un programa varios abogados, vaya, digamos los que están presos por el tema en segundo, una vez aprobado esto, pueden pedir revisión de medidas y salen libres, mijitos, como Pedro por su casa. O sea, me parece temerario lo que usted está diciendo. Me está dando a entender de que la gente que está vinculada al caso del Seguro Social podría recobrar la libertad con estas medidas y que algunas personas nacionalistas podrían ser liberadas con esta reforma que están haciendo. Es que no solo ellos, los que están vinculados con otro tipo de asesinatos, por ejemplo, los que mataron a las muchachas aquellas de la Mis Honduras, la Mis Honduras y su hermana, eso es un feminicidio. Y como son las primeras veces que han sido señaladas, entonces pueden pedir revisión de medidas. ¿Por qué? Porque el artículo 176 de la Constitución de la República dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo que favorezca al reo. Entonces, esto lo favorece a ellos, entonces ellos piden medición de institutiva, y es como pegarle un bolo, pues. Entonces, bueno, nosotros... ¿Esto ya está aprobado en el Congreso? No, se aprobó, digamos, dispensándole los... Oiga bien, dispensándole los tres debates, sin que nadie conociera el proyecto, no sabemos ni quiénes son los de la Comisión de Dictamen, o sea, es una barbaridad, pues. Es como burro amarrado con tigre suelto. Definitivamente, que creo que estos muchachos ya no tienen ni escrúpulos de aprobar las cosas y que cínicamente se sabe a quiénes van a favorecer.